Con su venia, Presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, durante los últimos años se ha incrementado significativamente la utilización de plástico en platos, bolsas, vasos y popotes. Para dimensionar este asunto, basta señalar que en cada año en el mundo se producen más de 300 millones de toneladas de plástico, lo cual, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, representa el peso total de la población humana. Por su parte, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se refiere en el último siglo, la producción mundial de plásticos se ha multiplicado 20 veces y han llegado más de 13 millones de toneladas a nuestros mares y océanos, afectando gravemente a las poblaciones marinas. Si no realizamos cambios significativos a nuestros hábitos, para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar, ya que el 90% de la basura marina del planeta es justamente plástico. México no es ajeno a esta gran problemática, ya que produce cada año por lo menos 600 mil toneladas de plástico y es uno de los principales consumidores de botellas hechas a partir de polietileno, mejor conocido como PET. El popote es uno de los productos más emblemáticos, ya que en promedio solo se utiliza de entre 15 a 20 minutos según la medida que se ingiera. Sin embargo, tarda más de 100 años en degradarse. Conforme a la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la degradación por residuos sólidos urbanos fue del 0.3% del Producto Interno Bruto, de los cuales el 11.6% correspondió a plásticos. Frente a esta problemática, existe un llamado internacional para reducir la producción y el uso excesivo de plásticos desechables por su impacto negativo al medio ambiente y a las personas y a las poblaciones de flora y fauna. Ante este panorama, la Cámara de Diputados no puede ser ajena, por el contrario, debe consolidarse como ejemplo de sustentabilidad para los demás poderes de la Unión, instituciones de Estado mexicano e instancias públicas de las entidades federativas y de los municipios. Bajo las anteriores consideraciones, en mi grupo parlamentario, votaremos a favor de que la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros distinja la adquisición de productos plásticos desechables de un solo uso y explore la utilización de productos biodegradables. Estamos seguros que estas medidas contribuirán a garantizar la protección efectiva de nuestro derecho a la salud y a un ambiente sano. Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que esta soberanía debe continuar instrumentando buenas prácticas de cuidado al medio ambiente y que se sumen a los bebederos ecológicos para disminuir el consumo de agua embotellada, al reciclado de papel y a su uso racional, además de las campañas de cuidado del agua. Nosotros también podemos contribuir desde nuestro ámbito de acción y a la conservación del medio ambiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias.